en los últimos años un fenómeno peculiar conocido como inclusión forzada se apoderó de las producciones cinematográficas este concepto hace referencia a la modificación de personajes para que minorías que han sido históricamente marginadas sean incluidas de manera casi obligatoria en las historias puede ser que la intención no suene mal pero estas prácticas han generado mucha polémica porque se persigue como algo impuesto o forzado y desde luego que el género histórico no se ha salvado hemos tenido personajes históricos interpretados por personas que no cumplen de ninguna forma con las características físicas conocidas de ese personaje por ejemplo anabolena la reina del siglo 16 que en el año 2021 fue interpretada por la actriz de color jodie tornell smith otro ejemplo lo encontramos en la película del año 2018 haría reina de escocia en la cual vemos al actor de color edrian lester interpretando al embajador inglés del siglo 16 thomas radon y desde luego tenemos series como bridgerton en donde parte de la nobleza y la realeza inglesa son interpretados por actores de color desde luego que estas son licencias creativas pero el problema con estas licencias creativas es que están fuera de toda realidad la mayoría de la población negra en la europa de los siglos 16 17 y 18 eran en ese momento esclavos o en el mejor de los casos pertenecían a la clase trabajadora pero eso no quiere decir que entre los siglos 15 16 17 y 18 no existían personas de color dentro o alrededor de la nobleza y realeza aunque en su mayoría estas personas son relativamente desconocidas y desde luego que las producciones cinematográficas no han volteado tanto a ver ese tipo de personajes porque han preferido crear universos paralelos o transformar por completo algunos personajes históricos populares sin embargo yo en este vídeo les voy a hablar de algunas personas cuyas historias no sólo son reales sino que también son muy interesantes y valen la pena conocer vamos a comenzar con john black su origen africano la fecha y lugar exacto de nacimiento de este hombre es desconocida pero ha pasado a la historia por ser el primer negro documentado que trabajó para la corte real inglesa la primera mención de john en los registros data del año 1507 cuando se registra que el rey enrique séptimo de inglaterra le pagaba ocho peñiques al día a cambio de que john tocara la trompeta en los paquetes reales john era tan apreciado en la corte que obtuvo un aumento salarial del 100% en cuestión de meses también fue pintado y anotado como un miembro constante en la corte asistió a fiestas y torneos muy importantes como los que se celebraron en el año 1511 cuando se celebraba el nacimiento de un hijo de enrique octavo y catalina de aragón sin embargo no se equivoquen el caso de john no es ni el primero ni es el único en realidad muchos músicos negros servían en las cortes reales de europa por ejemplo en el siglo 12 se registran algunos en el sacro imperio romano y en el siglo 16 jacobo cuarto de escocia tenía entre sus músicos hombres negros sin embargo en su mayoría estos hombres estaban esclavizados o no tenían derecho a sueldo mientras que en el caso de john aunque de su vida no se sabe casi nada su presencia es la primera registrada de un hombre negro que trabajó para reyes ingleses y que recibió un pago y a continuación tenemos el caso de taido elisabeth bell nació en junio de 1761 en las indias occidentales británicas su padre era un oficial naval británico llamado john lindsay de 24 años y su madre era una esclava africana llamada maría abel de 14 años después del nacimiento de daido john y maría se mudaron a inglaterra donde maría fue liberada y recibió una propiedad en florida se separó de john años después cuando él se casó para ese momento daido ya había sido reconocida por john pero ella no fue criada ni por su madre ni por su padre sino por unos tíos ricos de su padre que fueron las personas que la criaron el conde mansfield william murray quien además era el juez más poderoso de inglaterra y su esposa la condesa de mansfield la pareja no había podido tener hijos pero gozaban de fortuna títulos y conexiones por lo que el hecho de que ellos recibieron a daido no nada más es peculiar si no es único digo no es raro que los parientes ricos se ocuparan de la crianza de familiares huérfanas pero el hecho de que ella siendo ilegítima y mestiza fuera recibida por ellos no era algo nada común de hecho no hay otro caso documentado igual a este aunque la verdad es que tampoco está muy claro el papel que tenía daido en la familia no se sabe si se le consideraba parte de la familia principal y se le consideraba una señorita de la casa o si nada más se le tomaba como un pariente pobre o incluso como una dama que servía a la familia pueden ser esas opciones o puede ser una mezcla de algunas opciones pero tenemos algunos indicativos interesantes comenzamos con este retrato que pueden ver en pantalla el cual nos indica que más allá de su condición de nacimiento y color de piel daido era considerada de alto estatus porque si ustedes observan aquí ella está retratada en igualdad de condiciones que su prima elizabeth quien era blanca pero además también era legítima además daido tenía su propio ingreso y aunque no podía convivir con invitados importantes en las cenas ellos sí la veían como parte de la familia y la describen como poco atractiva poco gentil atrevida pero muy inteligente y muy bien educada curiosamente el dios de daido en calidad de juez pasó a la historia por haber favorecido a los esclavos en ciertas demandas lo que para muchos fomentó la abolición de la esclavitud en gran bretaña algunos expertos atribuyeron sus decisiones no más a las cuestiones legales sino también al aprecio que él tenía por daido que en muchos sentidos fue como su hija adoptiva a la muerte de su padre y su tío daido heredó una cantidad de dinero en el año 1783 a los 32 años se casaba con un mayordomo francés siete años menor que ella llamado john de vineyard la pareja tuvo tres hijos que crearon en londres pero el matrimonio duró muy poco porque con sólo 43 años ha ido falleció por causas naturales a continuación tenemos el caso de sarah forbes bonita nacida en el año 1843 en un pueblo yoruba de nigeria ella creció en la dinastía real de kbada que gobernaba en áfrica occidental hasta que en el año 1848 sus padres fueron brutalmente asesinados mientras que los colonos esclavizaban a su pueblo de modo que sarah quedó huérfana cuando sólo tenía cinco años y entonces pasó a ser esclava de otro gobernante africano y estando en esa corte obsequiada al capitán forbes de la fuerza naval británica para entonces gran bretaña ya había abolido legalmente la esclavitud así que forbes liberó a sarah y organizó su bautizo poco después la llevó a inglaterra donde la presentó a la reina victoria quien describió a sarah como aguda e inteligente conocedora del inglés y muy por delante de cualquier niño blanco de su edad de inmediato la nombró su hijada y aunque sarah vivió con familias ricas pasaba tiempo en la corte real con la reina de quien recibió muchos regalos y quien también arregló que sarah aprendiera francés y las costumbres inglesas sarah tuvo la oportunidad de viajar a áfrica en varias ocasiones tanto como misionera como también por cuestiones de salud hasta que en el año 1862 james davis expresó su interés en casarse con ella james era de origen africano pero era sumamente rico sin embargo sarah de 19 años no estaba feliz y declaró que aunque él era muy rico ella nunca podría amarlo de igual forma la reina arregló el matrimonio el cual terminó siendo uno de los eventos más lujosos del año los recién casados volvieron a áfrica occidental estuvieron juntos hasta el 15 de agosto de 1880 cuando sarah murió de tuberculosis y ahora pasemos a mary luisco y david nacida en 1778 en santo domingo era de origen africano pero nació en la libertad al igual que sus padres que eran adinerados en su adolescencia en el año 1793 mary se casaba con un ex esclavo de su padre conocido como henry christophe la pareja tuvo cuatro hijos pero para el momento de la boda henry ya estaban muy involucrado en movimientos que buscaban liberar a haití del dominio francés poco a poco se convirtió en el líder del movimiento en el año 1811 se creó el reino de haití y entonces mary recibió el título de reina consorte mientras que su esposo recibió el de rey desde luego que desde entonces la vida de mary cambió por completo ahora tenía damas de compañía secretaria su propia porte aunque no tuvo ninguna participación política sin embargo junto a su esposo intentó crear un protocolo y formar la clase noble de haití lo que nunca consiguieron porque de hecho su esposo terminó siendo impopular y se suicidó en el año 1820 un año después mary se puso bajo la protección británica se mudó a londres y se instaló en ese lugar donde vivía con tantos lujos que se creyó que había sacado dinero de haití algo que realmente nunca se comprobó y en el año 1824 mary y sus hijas se mudaron a pisa italia donde vivieron el resto de sus vidas y destacaron por ser mujeres negras adineradas e influyentes se les consideraba y se les trataba como de la realeza aunque con el paso de los años ellas optaron por llevar una vida más discreta y se alejaron de la vida pública el siguiente caso es el de ala mayó de etiopía nacido el 23 de abril de 1861 desde su nacimiento él perteneció a la realeza etíope como hijo del emperador de bodros segundo y la emperatriz steward como hijo único de su padre se esperaba que le heredara el trono sin embargo las cosas fueron muy diferentes con sólo siete añitos quedó huérfano de padre cuando el emperador se suicidó en medio de un gobierno desastroso y con gran bretaña no sólo venciéndolo sino además saqueando los tesoros del país poco después los británicos también secuestraron al príncipe desde luego que con fines políticos pues además de que querían controlar la dinastía también querían evitar que se restaurara el reinado y que restablecieran sus fuerzas de inmediato el príncipe fue entregado a familias ricas inglesas quienes lo llevaron de una colonia británica a otra hasta que finalmente se decidió que él debía ser educado en suelo inglés donde la reina victoria tuvo la oportunidad de conocerlo y lo describió como inteligente amable pero extremadamente triste estando en inglaterra el príncipe fue inscrito en las mejores escuelas donde tuvo que practicar deportes religión y las costumbres de ese país pero el príncipe nunca dejó de mostrarse completamente deprimido al contrario su depresión empeoró con el paso del tiempo pues extrañaba a su familia y a su tierra natal además aunque la prensa lo señalaba como miembro de la realeza y la monarquía británica lo mostraba como invitado de honor el príncipe fue constantemente discriminado por su color de piel nunca se adaptó y nunca se le permitió volver a ver a su familia finalmente luego de una enfermedad murió el 14 de noviembre de 1879 tan sólo tenía 18 años a continuación tenemos el caso de catalina de motril a quien también se le nombre en algunos registros como catalina y es justo es el nombre al que voy a utilizar para no entrar en muchas confusiones catalina nació en motril granada lo que actualmente está en españa pero en ese tiempo ese lugar era un estado que había sido gobernado por los musulmanes hasta que en el año 1992 granada fue conquistado por los reyes católicos isabel primera de castilla y fernando segundo de aragón entonces muchos musulmanes moriscos de la región partieron a áfrica otros sin embargo se mantuvieron en granada como fue el caso de catalena quien alrededor del año 1501 fue esclavizada poco después entró al servicio de la infanta catalina de aragón quien era nada menos que la hija menor de los reyes católicos y quien viajó a inglaterra para casarse con arturo príncipe de gales matrimonio que esperaban la hiciera reina de inglaterra pero ese matrimonio apenas duró pues arturo terminó muriendo de una enfermedad al tiempo que catalina de aragón afirmó ser virgen y terminó casándose con el hermano menor de arturo el futuro rey enrique octavo pero volvamos a la historia de catalena desde luego que ella viajó a inglaterra entre el séquito de la infanta donde tomás moro a falta de otro término la describió como un pigmeo etíope las funciones de catalena se describen como hacer la cama y atender a otros servicios secretos de la cámara de la princesa lo que sin duda era un gran honor en esa época sobre todo teniendo en cuenta la condición que tenía de esclava aunque hay que decir que esa condición no está muy clara porque por lo menos en inglaterra en esos años la esclavitud todavía no era reconocida legalmente así que no sabemos la situación exacta de catalena quien además por razones desconocidas terminó volviendo a españa se casó y tuvo hijos instalándose con su familia en málaga sin embargo en años posteriores su nombre fue muy mencionado en la corte real inglesa que resulta que el rey enrique octavo quería anular su matrimonio con catalina de aragón y para ello la acusó de haber mentido respecto a su virginidad desde luego que enrique octavo necesitaban mujeres que hubieran presenciado las supuestas relaciones sexuales que catalina tuvo con arturo así es que enrique octavo nombró a catalena de motril como una de las testigos que tenía que hablar para confirmar la consumación y ciertamente por la descripción de su trabajo es muy posible que catalena conociera con exactitud si se consumó el matrimonio o no se consumó pero no hay evidencia de que ella atestiguara durante el juicio que diera algún tipo de declaración y tampoco se sabe qué pensaba al respecto todo lo que sabemos de ella es que para el año 1531 ya era viuda aparte de eso no sabemos cómo murió ni qué relación tenía con catalina de aragón pero aún con todas las lagunas en su historia una realidad es que catalena es recordada por haber sido una de las primeras mujeres de color en la corte real inglesa y desde luego también porque su nombre apareció en este juicio que fue tan famoso y tan escandaloso y ahora continuemos con el siguiente caso y ese es el de gustavus basa gustavus nació en nigeria pero fue esclavizado a los 11 años sirve en las indias occidentales y en virginia donde fue comprado por el capitán de un barco durante sus años como esclavo fue educado y bautizado en el año 1759 hasta que en el año 1766 consiguió comprar su libertad se estableció en inglaterra y comenzó entonces una carrera brillante como conferencista y escritor denunciando lo cruel que era la esclavitud a manos de los británicos en el año 1789 lanzó su autobiografía siendo respaldado por británicos que estaban en contra de la esclavitud como hannah moore josiah wedward y john wesley realmente gustavus no fue el primer esclavo en escribir sus memorias y tampoco sería el último pero si fue uno de los más populares sus escritos se tradujeron a más de cinco idiomas y viajó muchísimo narrando sus experiencias su testimonio fue y es considerado muy distinto y único porque no sólo habló de las cosas malas sino también de las cosas buenas por ejemplo contó que siendo esclavo las mujeres de la casa solían alimentarlo cuidarlo y educarlo mientras que los hombres solían enseñarle oficios y tratarlo como amigo gustavus habló en diferentes ceremonias y peleó por la abolición de la esclavitud el 7 de abril de 1792 se casó con la inglesa susana colen tuvieron dos hijos pero él murió en londres en 1797 a continuación tenemos a luisa maría teresa mejor conocida como la monja negra de moret esta fue una misteriosa mujer negra que vive en la francia del siglo 17 pasó su vida encerrada en la abadía de moret donde sin razón aparente fue respetada y educada cuando yo les digo sin razón aparente me refiero a que en esa época el entrar a una abadía era de alguna forma el refugio para muchas mujeres que no se querían casar o que eran muy pobres sin embargo si tú querías tener una buena posición en las abadías pues necesitabas de un familiar rico que te patrocinara o ese tipo de conexiones y si ustedes están preguntando de dónde es que vienen los privilegios que ella obtuvo pues la respuesta es muy compleja pero poco a poco vamos a ir conociéndola y para que ustedes entiendan por qué les digo que compleja voy a comenzar diciéndoles que ella fue retratada por el mismo pintor que hacía los retratos del rey luis 14 de francia conocido como el rey sol ella también recibió una muy generosa pensión del rey y además su nombre oficial era una mezcla entre el nombre del rey luis y su reina maría teresa y por si eso no fuera lo suficientemente extraño los miembros más prominentes de la realeza francesa como por ejemplo adam manzenon adam montespan volker entre muchísimos otros la mencionaron en sus memorias y lo que dijeron es bastante inquietante vamos a comenzar con el testimonio más irrefutable y el más interesante y ese es el de anna maría luisa de orleans sobrina del rey luis 14 ella aseguró que esta misteriosa monja había nacido en el año 1664 y que era hija de nada menos que de la reina consorte de luis maría teresa esta niña supuestamente fue fruto de una relación que tuvo la reina con su enano africano de nombre nabo quien después del nacimiento de la niña curiosamente fue despedido por luis y eso no es todo a la reina se le habría contado que en realidad esta niña murió mientras que el rey luis fue el que arregló que ya fuera llevada esta abadía en completo secreto una pista que podría reafirmar esta teoría y es que un cronista en algún momento declaró que esta monja hizo un comentario muy extraño pues notó que cuando esa monja estaba hablando del hijo legítimo de luis 14 ella se dirigía a él como mi hermano también se registran cartas enviadas a ella desde la oficina privada del rey aunque tristemente para nosotros los chismosos pues el contenido de esas cartas es completamente desconocido y pues básicamente esas son las pistas que apoyan esta teoría hay otras muchas memorias que la apoyan pero pues no son tan legítimas o no son tan creíbles no eran tan cercanas a la familia real como si no era esta mujer que como les digo era sobrina del rey así que algo tenía que saber y pues no sé de aquí ustedes pueden hacerse una idea de si tenía base o no tenía base este rumor pero yo les tengo que decir que hay otra teoría esta teoría nos la dice el duque del yunes quien nos dice que esta niña en realidad era hija de dos jardineros negros supuestamente estos jardineros trabajaban en el palacio del luis 14 y murieron dejando a esta monja huérfana muy corta edad fue en ese momento que la reina maría teresa se convirtió en su madrina y protectora esta práctica de hecho coincide con lo que hacían las reinas en esa época sobre todo en francia solían adoptar niños huérfanos de la servidumbre o incluso los adoptaban aunque tuvieran papás como para darles una mejor vida pero pues definitivamente es curioso que ella haya adoptado a una niña que fuera de color o sea no es que sea curioso sino no era algo típico no es algo que se volvió a repetir y era algo que había pasado anteriormente así es que probablemente pues eso fue lo que hizo de todo este caso todavía más curioso pero bueno sea como fuera pues a pesar del color de piel de esta mujer y de sus orígenes muy claros ella tuvo una vida de lujos y un trato preferencial y aunque nunca dejó la abadía su existencia fue tan comentada y conocida entre la realeza francesa que ella fue una de las personas más populares de versalles y por último tenemos el caso de joseph boulogne que es mejor conocido como el caballero de san george ha sido en diciembre de 1745 en las antillas menores dentro de una colonia francesa fue hijo ilegítimo del empresario casado george boulogne una esclava africana de 17 años llamada nanon a quien se describe como la mujer más hermosa que salió de áfrica y quien curiosamente se mantuvo viviendo junto a george y su esposa no sabemos qué arreglo tuvieron pero nanon fue liberada y viajaba con ellos como parte de la familia pudo criar a joseph personalmente quien no sólo fue reconocido por su padre sino que fue enviado a francia a los siete años lugar en el que su padre gastó cantidades enormes de dinero para que joseph recibiera la mejor educación disponible a la edad de 13 años joseph se matriculó en una academia privada de esgrima donde destacó como uno de los mejores estudiantes para 1774 joseph y su madre se instalaron en parís recibiendo del padre de joseph una herencia considerable que les permitió vivir muy cómodamente en el año 1769 le impresionaba al público con su talento para tocar el violín para el año siguiente ya había realizado composiciones creó óperas muy destacadas y su carrera como artista fue en ascenso para 1775 estaba también establecido como compositor solista y director de orquesta que fue considerado para el puesto de director artístico para la real academia de música en la ópera sin embargo según periodistas de su tiempo personas en la orquesta se sintieron ofendidos de ser dirigidos por un mulato esto se sumó a otras muchas muestras de racismo de las que él fue víctima pero al respecto él jamás hizo ninguna declaración durante su tiempo en la ópera y antes de la revolución francesa joseph se involucró con muchas mujeres de la sociedad parisina incluyendo una noble con la que tuvo una relación romántica de varios años se cree que además joseph también se involucraba con damas nobles que eran casadas lo que le ganó un intento de asesinato en el año 1779 sin embargo la carrera de joseph se detuvo cuando llegó la revolución y de hecho la última década de su vida estuvo completamente dedicada a la causa de la revolución francesa fue entonces que le alegó lo mucho que se le había discriminado en la francia monárquica pues ni siquiera le permitían casarse así que cuando la revolución proclamó la igualdad de todos los hombres el 26 de agosto de 1789 joseph decidió ofrecer sus servicios al ejército revolucionario iniciando lo que sería una brillante carrera militar que sin embargo terminó teniendo más bajos que altos ya que la revolución fue muy compleja y volátil al final con sus idas y vueltas joseph terminó desempleado sin dinero y murió sin familia en el año 1799 con 51 años aún así sigue siendo reconocido como uno de los músicos más talentosos en la historia de francia y también como uno de los militares más destacados y pues ese es el vídeo que les traje en esta ocasión chicos y chicas yo espero que les hayan gustado o que les haya interesado conocer alguno de estos personajes que sí digo hay algunos de los que sabemos súper poquito pero hay otros que son más conocidos y que se hizo una película en el caso de zara pues también se ha tocado el tema en algunas producciones que hablan de la reina victoria me viene mucho a la cabeza la serie de la que ya les hablé pero en otros casos pues no se ha tocado tanto el tema o no se ha hecho no como tanta alusión a estos personajes a pesar de que como les digo contribuyeron de alguna manera interesante a la historia a la verdadera historia de la gente de color no cercana a la nobleza y a la realeza europea y yo creo que estaría padre no que de repente pues pudiéramos ver algo así en una serie o en películas y no estos universos en paralelos extraños que crean por ejemplo en bridgerton no como para pues darles un poco más de protagonismo no sé pero pues bueno chicos y chicas yo ya les he dicho que para mí no es tan importante como la actriz que escojan por ejemplo se los decía en la serie de ana bolena sino más bien creo que en general la mayoría de esas series son malas y a veces siento que incluso colocan este tipo de actores y actrices nada más como para hacer polémica y llamar la atención pero bueno pues al final de cuentas ustedes díganme qué les parece este tema o qué les parecen pues estos personajes y pues realmente eso es todo de mi parte yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias